O que el objetivo de Vox era utilizarlo como un gran altavoz mediático, es negar que estábamos pidiendo al Partido Popular que liderara insistentemente esa moción y que esperamos al 29 de septiembre para registrarla. Lo que queríamos era hacer público y cumplir con el compromiso que a nosotros nos han dado los ciudadanos y con los principios que ven de regir a nuestra manera de entender, nuestra manera de vivir, hacer público nuestro descontento sabiendo que somos minoría. Pero por eso, si tenemos ese instrumento y creemos realmente que este es el peor gobierno que hemos tenido, lo que hay que hacer es combatirlo. No se puede decir que esta moción se iba a perder y que por lo tanto era una pérdida de tiempo y presentar una reprobación contra el vicepresidente del gobierno, Iglesias, y el ministro Garzón por atacar la figura de su majestad del rey, que como ha dicho Santiago y como lógicamente vamos a apoyar, que se va a perder y el uso que va a utilizar la izquierda, ¿cuál va a ser? Que el Congreso de los Diputados ha tumbado una reprobación que presentó el Partido Popular contra su majestad el rey. Y como son muy demagógicos van a decir que la mayoría del pueblo representado en las cortes no aprueba la figura del rey por ser suaves. Entonces eso es una contradicción, eso sí que es un gravísimo error, usar una reprobación que sabemos que vamos a suspender y que va a ser usada con un mensaje terrible contra la jefatura del Estado. El no a Vox o el no a esta moción, tal y como lo habéis hecho, es equivalente en términos históricos al maurano durante la restauración por parte de la izquierda y los liberales, que quería hacer la regulación desde arriba hacia abajo, es equivalente al Gil Robles no del año 33 y es equivalente, si me lo permites, al Fraga no.